Ay, no sirve esta chuchada! Quiero la hora y no la dan, esta rabia, ojo! Que paso, mi familia de Nicaragua! Soy Gerard, ya soy el pey! Que guapo! Me estoy placiéndote en vivo! Quiero darme un fuerte abrazo para todas las pey! Mi historia está basado en la rave! No va al pueblo de Nicaragua! Hoy, una princesota conectada con nosotros! Y quiero dedicarle a una canción! A la hermosa bofina! La poderosa, la inalcanzable! El mojo de poder! Ojo! La bofina! Mi reina! Quiero dedicarle a esa canción! ¿Cuál, cuál? Y entonces, Fofina, ¿a dónde vas? Te llevo! ¿Para dónde vas, corazón? ¿Para dónde vas? Voy a ir de la puta plancha a dos al lado! 30 pesitos, hombre! Vamos! Vamos! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿A rebuscármela? No sabes vos! Solo así vivís vos! Ay, que no sabes vos! Qué bueno eso! Es lo que me mantiene! Me hoy día! No, 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 no! Bájame, bájame! Bájame! Bájame, bájame! Bájame, bájame! Bájame! Bájame, bájame! 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 Estoy harta de escuchar esa canción! Ábrime, ábrime, ábrime! Ábrime! Estoy harta, estoy con esa música! Ya ahí, toma el vuelo! Hay que darte con! El dinero! Hay que darte con el dinero! Estoy harto de esa canción! Hay que darte con! farbaridad! Estoy harta de esa canción! Mira visitar a mi hermanito Nando Rubando Que está con todos sus brothers allá Vamos a visitarlo No puede ser Ya estoy harta de esa canción Y al fin vos estupida le cascastes al más ese Obviamente yo me tenía que producir Siempre eso me extraña Siempre tenés que producir No vas a ni contestar No vas a contestar nada Me tenés harta con ese robo Alejandro estupida Estupida es que hiciste Ahora me lo pagaste Buenas madre Me gusta No puede ser Vení hija Vení no se vayan Estoy harta Ramo Alejandro Ramo Alejandro ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde me encuentro? Buenas tardes hijo mío Bienvenido a este lugar De paz De comprensión Amor y ternuda Ey Disculpe Señorita por favor Quiero que me explique algo ¿Dónde estoy aquí? ¿Y quién es usted? Disculpe doña Fofina A la que le gusta la gasolina No me conocen Yo soy brother del mero caballete Aquí del mero jefe Ah Tengo 100 millones de señores en Instagram Y también estoy haciendo Tik Tok Me conocen en la tierra Soy famosísimo Estás en el cielo Y soy San Pedro Ay me va a disculpar Yo nunca lo había visto en Intra Es más Nunca en mi vida lo había visto Y sé de su existencia Pero quiero que me explique algo Si estoy aquí en el cielo ¿Por qué estoy aquí? Explíqueme Sea No te cuerdas Te acaban de atropellar Por andar de acelerada Ahí en la tierra Es más Aquí tengo una pequeña lista A ver Dice La Fofina Le gusta cascar a los sugar Apoya el rendimiento Eso está bueno pues Y le gusta andar con hombres casados Para exprimirlo Pero la primera y la tercera Te la puedo perdonar Porque vos sabés que aquí Nosotros Invitamos al perdón Así que te puedes quedar con nosotros Ay en serio Me van a perdonar Esas travesuritas Usted sabe que En la tierra se comete Bastante esas cosas ¿Sabe qué? Ya recorté Por qué estoy aquí Lo que pasa es que Me andaba acelerada Y harta Una canción de ese tal Raúl Alejandro Todo de ti Y gracias a Dios Ya estoy aquí Que ya no la voy a volver a escuchar Esa canción Nunca más Perdón Aquí en el cielo Nosotros amamos esa canción Y si no te gusta Te puedes ir al peor más grande No puedes 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 No 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 No